Hola, soy Juan Esteban Constaín y vamos a hacer esto que se llama Calamares en su tinta para hablar de historia y de historias, de libros, de personajes raros y curiosos. Será todos los domingos a las 12 del día por Blu Radio y también en todas las plataformas de podcast de Boombox y en las plataformas de video y de audio, ahí lo van a conseguir. Espero que nos acompañen, un abrazo. ¡Gracias!